La mirada sobre esto y sobre estas acusaciones entre oficialismo y Juntos por el Cambio sobre tema Brasil y el meter al expresidente Macri diciendo que forma parte de la derecha antidemocrática. Bueno, ya nos tienen acostumbrados con el hiperomacri, porque Macri hubiese tenido la culpa si no hubiésemos salido campeones del mundo también, porque llegaron a decir eso. Así que yo la verdad ni lo considero, esto es repudiable, esto es la barbarie, esto que vimos ahí es la barbarie, es la antidemocracia, la antirrepública y ninguno puede estar de acuerdo, ni de izquierda ni de derecha, no se puede estar de acuerdo con un intento de golpe de Estado como el que se intentó dar en Brasil. Ahora, Lula desconfía de unos sectores, incluso el Ministro de Defensa, porque no advirtió el peligro que entramaba la cantidad de micro y de gente que acercó a Brasilia, le pidió que dé un paso al costado al gobernador, lo hizo a través de la justicia, y muchos dicen que las democracias en la región están en riesgo, lo que está pasando en Perú, hay más muertos en Perú, lo que pasa en Bolivia, la detención es a partir de lo que pasó con Evo, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile. No hay duda, en mi opinión, de que realmente hay un deterioro de la dirigencia, de ese tipo de dirigencia en contra de la democracia. La verdad que se están como fortaleciendo determinados dirigentes que, como este puede ser el caso, sacan a la gente a la calle, sacar a la gente a la calle, sobre todo en situaciones de crisis, no es difícil, el problema es volverla a su casa con tranquilidad. ¿A Bolsonaro se refiere en este caso? No, yo digo, en general la dirigencia que busca, a mí no me cuesta que Bolsonaro haya iniciado esto, digo, quien sea que genera un acto en la calle masivo de miles de personas, tiene que saber que, de nuevo, es fácil sacar a la gente a protestar, es muy difícil, sobre todo cuando empieza a haber invasiones de un edificio de la democracia, como es el caso, volverla a su casa con tranquilidad. Me parece que en eso tenemos que ser mesurados, y tenemos que fortalecer los valores de la democracia y los valores de la República. Creo que es ahí donde hay que dar la discusión y donde hay que asirse para que estas cosas no sucedan. Grindetti, muchos temas tenemos para hablar con usted, que es la inteligencia, el uso del espionaje en la campaña política, los nuevos hackeados, el juicio político, el conurbano, la inseguridad en el conurbano, pero lo tenemos ahora a Diego Guelar, ex embajador, para hablar del tema de Brasil, y lo tenemos conectado. Diego Guelar, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, cómo les va? Buenas noches, buen año. Buenas noches, buen año. Hola, Néstor, somos grandes amigos. Bueno, queremos preguntarle por lo que pasa ahora. El presidente Lula se reunió con los gobernadores, van a la justicia, hay 1.200 detenidos, condenas de hasta 15 años. ¿Lula sale fortalecido después de este intento de golpe al Estado, o deberá estar con mucha cautela en su tercer mandato? No, yo creo que sale fortalecido, que lo que ya era una expectativa el día sábado, previo a estos hechos de barbarie que todos vimos, se refuerza a hoy lunes. Es decir, no veo ninguna causa para pensar en un debilitamiento, en un problema de gobernabilidad. Esto ha sido una locura. Hay que dejar que la justicia, yo viví en Brasil como embajador, sé que la justicia brasileña es independiente, va a hacer toda la investigación, porque obviamente lo que esto, no llegó a ser un golpe de Estado, pero no es una improvisación. Miles de personas, alguien pagó el alimento, el acampe, los micros, o sea, todo eso tiene que ser investigado y vamos a tener un dictamen muy claro por parte de la justicia, eventualmente si tuvo o no implicación directa el expresidente Bolsonaro. Bueno, de hecho, Gellar estaba un sobrino de Bolsonaro en las protestas. Bueno, pero por eso, yo creo que todo esto va a surgir con mucha claridad. Ahora, todos vimos una actitud muy parecida en Bolsonaro a la que tuvo en su momento el presidente Trump, de instigar este tipo de reacción o de revuelta. Vimos lo que pasó el 6 de enero hace dos años en el Capitolio. O sea, hay una gran semejanza en estos dos episodios, y desde ya hablan de, tanto en el caso de Trump como en el caso de Bolsonaro, de dirigentes que tienen poco apego a las instituciones republicanas y democráticas. Diego Gellar y Néstor Grindetti, tenemos algunos tuits para repasar de algunos dirigentes políticos que incluso admiran a Bolsonaro, o se han sacado fotos con Bolsonaro. Uno de ellos es Javier Milei. Miramos este tuit juntos y dice Milei, aquí les paso la declaración del foro de Madrid, que es un foro asociado al liberalismo, en el que la breva, recordándoles que a su vez soy firmante de la Carta de Madrid, así de paso pueden saber por dónde pasa mi posición sin tener que inventar en línea con los que miserablemente intentan operar con estos episodios. Bueno, ahí Milei lo que dice es, condena los hechos de Brasil, pero también habla de la doble moral de la izquierda, diciendo que, por ejemplo, no condenaron los ataques o el incendio de trenes en Chile cuando gobernaba Piñeira, o no cuestionan, no critican las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. La doble vara, ¿no? ¿Gellar? Sí, yo creo que la doble vara existe. Eso no hay ninguna duda, y es eso lo que los dirigentes democráticos, seamos de izquierda, de derecha, de centro, tenemos que defender. Es decir, evitar la doble vara, que efectivamente existe, forma parte de la realidad, pero no es bueno que exista, y por lo tanto, no tenemos que hacer de esto una forma de excusar responsabilidades, sea de un lado o sea del otro. Hay un tuit de Pichetto, para que también nos dé su opinión, Néstor Grindetti, que está aquí con nosotros. A ver, Pichetto tuiteaba esto, del peronismo republicano, el presidente Fernández habló de golpe. Es malo lo que pasó en Brasil, pero también es muy malo, en la Argentina, el ataque a la Corte Suprema a defender la democracia, conlleva el respeto a los otros poderes del Estado, la coherencia debe regir la vida de los hombres públicos. ¿Grindetti? Yo creo que lo que decíamos antes, nosotros tenemos que trabajar sobre fortalecer los valores de la democracia y de la República, porque si no, siempre vamos a encontrar de un lado y del otro. Uno podría decir, tenemos que repudiar los piedrazos que tiraron al Congreso de Argentina, en oportunidad se trataba una ley específica. Me parece que empezar a echar culpas de un lado y del otro no alcanza, no sirve. Y sí tenemos que decir, los valores que nosotros defendemos, los habitantes de un país normales, digamos, son estos, la República y la democracia. Y fortalecernos ahí y no estar comparando uno con otro a ver quién atacó mejor o quién atacó peor. ¿Damián? No, yo le quería preguntar a Néstor y a Diego, respecto de cuando uno ve este avance, tanto el caso del Capitolio con Trump, como el caso de Bolsonaro, que de alguna manera intentan instigar, pero uno cuando ve ese movimiento parece una masa poco orgánica, poco liderada, muy amorfa. ¿Cuál? ¿Esta o aquella? Sí, esta, las dos. En realidad no hay nadie que conduzca, no hay ninguna propuesta detrás de eso. ¿Qué ven ustedes? ¿Por qué todas estas miles de personas se terminan lanzando a una iniciativa que no conduce a nada? Porque no hay nada concreto que en definitiva estaban buscando, ¿no? ¿Gelar? Ah, bueno. Sí, yo creo que hay, por un lado, una instigación de arriba. Esto ocurrió con Bolsonaro y ocurrió con Trump. Después aparece esta cosa y yo coincido con esa caracterización. Yo creo que aquí, salvo que el informe después de la justicia o nuevos datos hagan aparecer, que había una conspiración buscando un golpe, yo creo que esto es más un hecho horroroso, por supuesto, y oprobioso, pero no llega a ser un golpe de Estado. Había, perdón, Diego, había militantes bolsonaristas que pedían, que le pedían a los militares un golpe de Estado, concretamente. No, no, no hay duda, no hay duda que hubo ese reclamo. Por eso espero que la justicia delimite responsabilidades para ver si fue, obviamente, un intento de golpe, qué diablo fue esto que todos vimos. Néstor. Yo creo que hay una tremenda irresponsabilidad de la dirigencia, de la dirigencia en este caso de Bolsonaro, o bueno, el caso de Trump, que también lo decíamos antes, que es incitar a la gente a golpearse, incitar a la violencia y después no poder controlarlo. Esto es una falla de liderazgos de este tipo de liderazgos que descontrolan esta situación y que después son incapaces de resolverla. Yo creo que la pasa por una tremenda, tremenda irresponsabilidad. Ahora, ¿es un problema de la derecha, Aguilar? Porque el gobierno dice que es la derecha, es Macri, bueno, y que además estuvo presente... No, pero esto es un agravio, me parece, gratuito, esta mezcla. Yo no quiero mezclar, porque si tenemos que hablar de golpe, tenemos que hablar del desacato a la Corte Suprema, hablemos de la Argentina. Estamos en un episodio que pasó... Que eso es lo que dice la oposición. Pero, digo, ¿y no es una forma de golpe contra la Corte Suprema el desoír un fallo? Yo creo que sí. Si se concreta el desacato, vamos a estar frente a un caso de un golpe de Estado en la Argentina. Lo que yo trato de hacer es no mezclar esto que ha hecho el gobierno, de mezclar lo de Brasil, establecer un paralelo entre el Pula y Fernández, entre la situación argentina, el Lofa, hacer esta mezcla. Yo creo que hoy estamos frente a un episodio grave en Brasil, que todo el sistema político ha repudiado, en la Argentina y en el mundo, cosa que me parece muy bien. Entonces, que nos estemos agraviando entre nosotros por esto, a mí me parece una bajiza. ¿Qué dice lo de Trump de no entregar el bastón o el pase de mandato, lo que hizo Bolsonaro y lo que hizo Cristina? ¿Hay algún tipo de regularidad ahí? Y lo que hizo Cristina Kirchner. Por eso. Pero no hay ninguna duda, que es repudiable, lo haga quien lo haga. En eso sí tenemos que tener en claro lo de la doble vara. Quien hace estos gestos antidemocráticos, está faltando a las reglas fundamentales de la convivencia republicana y democrática. ¿Laura? No, bueno, congelar, si esto también está dentro del juicio político que está motorizando el kirchnerismo contra la Corte Suprema, si lo encuadrarías dentro de un ataque a las instituciones. Me refiero a las similitudes... Bueno, lo es. Lo es. Yo creo que una reflexión que tendría que hacer en este momento el gobierno argentino frente a este drama que estamos viendo, y como gesto retirar ese pedido de juicio político, sería un gesto extraordinario que toda la ciudadanía festejaría. Creo que tenemos que cuidar nuestras instituciones. Yo insisto, si quieren después hablamos de la situación argentina en otro programa. Hoy lo que estamos viendo es lo que pasó en Brasil, el apoyo unánime del sistema político argentino, creo que eso hay que celebrarlo, que aparezcan comunicados el canciller, este chico máximo, Kirchner, desde el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Cafiero. A mí me parece que esto no tiene razón de ser, no hay ningún elemento que indique que se puede vincular a Juntos para el Cambio, a PRO, a Macri... Incluso Gabriela Echerruti, la vocera de Alberto Fernández, sugirió que hay financiación de la ultraderecha o la derecha de Juntos por el Cambio hacia grupos de extrema derecha en Brasil. Bueno, ya en este campo, yo creo que realmente no podemos ni discutirlo, me parece que es tan bajo, tan horrible que se plantee esto en este momento, y buscar esta mezcla, esto de revolcarse todos en el fango, no me parece que sea justo, además, no me parece como militante de Juntos por el Cambio, me revela recibir este tipo de agravios. Ahora, Grindetti, también la política en esta campaña electoral, que ya comenzó en estos nueve días del año, veremos cómo sigue, también habla el oficialismo del financiamiento de quienes supuestamente atentaron contra Cristina, que no está aprobado, que son los de Revolución Federal, por un sector del que forma parte, de Juntos por el Cambio. Pero es lo que el kirchnerismo no tiene acostumbrado, arma relatos, arma relatos que a veces a mí me da la duda si realmente se lo creen o si están especulando. Pero es el relato del relato del relato y llegan a bajezas como esto de la vocera. La vocera no hace más que mentir, miente continuamente, lo hace quedar mal al presidente, y viene a decir la barrabasada esta de que un dirigente de la altura de Mauricio Macri puede estar financiando un problema político en Brasil. Realmente es una locura, bueno, decíamos antes, también decían que Argentina estaba perdiendo o perdió el primer partido porque era culpa de Macri. Ya es increíble los niveles de mentira que tiene el relato kirchnerista. Diego Guelar. Bueno, Diego, muchas gracias por haber Diego Guelar, ex embajador en Brasil.